¡Suscríbete al canal! Lo que os voy a enseñar ahora, vais a alucinar porque yo decía que empezaba una guerra de manipulación negativa por parte de los medios. También hablábamos de quiénes eran los dueños de los medios, de quién quiere hacerse con los bitcoins, ya sabéis todos, evidentemente, creo que es un secreto a voces. Pero empieza esa batalla, esa batalla está ahí. Con ciertas manipulaciones y ahora vais a ver algo que vais a flipar. Por otro lado, esta mañana anunciamos esa posible caída de bitcoin, a los niveles donde está. Vamos a ver y vamos a medir muy bien dónde podemos ir para no llevarnos a engaño, aunque yo creo que al menos los alumnos sí lo sabéis. Pero sí. Por cierto, último día que va a estar en Discord disponible, el día de hoy, el vídeo del RSI que publiqué. Creo que es lo suficientemente importante como que vayáis a Discord. Venir por aquí bajo el enlace y lo veáis porque se elimina y se incorpora a material del curso. Material importante, suplementario, que hay que tener ahí. Que por cierto, curso que está cerrado, no se puede comprar, hasta la primera semana de agosto. Este agosto es la última vez en la cual van a entrar alumnos a ese precio. Solo cojo 5 alumnos por mes, no cojo más porque quiero atender correctamente lo que tengo que hacer, sobre todo a los alumnos. Calidad y aparte, bueno, es que vienen otros formatos que hay que atender y no se puede hacer las cosas así. Pero no solo eso, sino que ya sabéis que tenéis acceso al curso para siempre. Insisto, porque me lo habéis preguntado varios y vuelvo a repetirlo. Tenéis acceso al curso para siempre. Todos los alumnos. Tenéis acceso al campus para siempre. Todos los alumnos. Tenéis acceso al webinar para siempre. Todos los alumnos, excepto los que entren en agosto, no, ya en septiembre. Eso se va a instaurar a partir de septiembre. Creo que es septiembre, no sé si es septiembre o octubre. Desde lo que me da tiempo, en principio para septiembre hay que tenerlo listo. Así que ahí lo tenéis. Que sepáis que las cosas cambian y a partir de ahí entrarán igual, pero con un diferencial. Cada año habrá que pagar una cuota por el acceso, porque mi tiempo va de dinero. Y el puesto también, por supuesto. Entonces hay que equilibrar esa balanza. Así que bueno, no me rollo más. Vamos a ver esto porque es que es muy importante. Venga, comenzamos. Creo. Suscríbete y dale a la campanita. A ver si me voy haciendo con el nuevo formato, porque lo tengo un poquito complicado. A ver si me acuerdo de poner alguna entrada entre medias un poquito más. Y bueno, que no, ya estás jodiendo la marrana, ya estás dando por saco con el SP500. Ay, SP500 para arriba, Bitcoin para abajo. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el interés? El interés está ahora mismo en el SP500. Pero bueno, vamos primero a algo que, bueno, os va a molar. Mirad. Lo que decíamos de noticias negativas sobre Bitcoin y como son noticias completamente manipuladas. ¿Vale? Habla el titular. Ballenas representan actualmente más del 40% del flujo de Bitcoin hacia los exchanges. O sea, cualquiera que lo lea y lo lea rápido y lo vea, joder, hostias. Las ballenas están mandando el 40% de la pasta hacia los exchanges. Y esto es falso. Es totalmente mentira. Es una manipulación burda del titular. ¿Vale? Ahora, si empezamos a ver qué nos dice el titular, nos dice, bueno, pues que hay un número X, ¿vale? En los cuales las ballenas han incrementado un poquitito su actividad. Un poquitito. Tampoco nos van a decir a lo largo de, bueno, pues de toda la historia esta que sueltan. Es que, bueno, pues fijaros cómo hubo un pico de dinero de ballenas que subió al exchange y lo que hizo fue el precio después subir. Es decir, cómo hubo un pico de dinero de ballenas que fue hacia el exchange y luego lo que hizo fue subir. Y cómo está habiendo un pico nuevamente de dinero de ballenas que va al exchange. Es un pico. ¿Qué pico? Pues es lo importante que ver, ¿vale? Los flujos netos de ballenas a exchange han tenido a oscilar entre más o menos 5.000 bitcoins diarios. Unos 5.000 bitcoins en los últimos cinco años. Sin embargo, a lo largo de junio y julio de este año, las entradas de ballenas se han mantenido un sesgo entre 4.000 y 6.500 bitcoins al día. Yo, a ver, no sé, pero eso hace una media de 5.250 bitcoins. ¿No? Entre 4.000 y 6.500 son 5.250 bitcoins. Claro, si tú quieres hacer una noticia que suene negativa, a pesar de que no haya habido prácticamente variación, bueno, pues hay que hacer así. Hay que hacer toda esta mierda. Toda esta mierda está pagada. ¿Para qué? Para que pienses que hay dinero de ballenas que están como locas yéndose al exchange. Y esto es para que cuando veáis los titulares, coño, vayáis, miréis, saquéis un sesgo importante, ¿vale? De todo esto. Jodo. Entre 4.000 y 6.000. O sea, no tienen vergüenza. Estos de estos del Queen Telegraph no tienen vergüenza ninguna. Es lo que hay. Y luego, si nos vamos a la página principal, pues lo único que vemos es que si ahora Vitalik Buterin entra en guerra, prácticamente no responde a Wall Street, que el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Estados Unidos busca claridad en la normativa, confirman fechas de un juicio contra la SEC y contra Coinbase. Los bancos coreanos investigan, Bitcoin todavía puede alcanzar los USD 19.000 antes de un gran momento. Advierte un trader. Un monedero de Bitcoin inactivo con más de 1.000 Bitcoins ha despertado repentinamente tras 11 años. ¡Oh, qué locura! 1.000 Bitcoins. Cuando nos están diciendo que las ballenas están mandando 5.000 cada día. Solo las ballenas. Y que eso representa un 40% del mercado diario. O sea, al final es todo buscar malos rollos para que tengamos esa mala sensación. No sé. Ahora, las sensaciones como van a ser. Vamos a los números que son, no nos engañan. Bueno, el oro hoy también sigue cayendo a pesar de los pesares. Bueno, está bien. Y Bitcoin, bueno, esta mañana marcábamos la zona de confluencia. La zona inicial, ¿vale? La zona inicial la vamos a extender también. ¡Epa! Vale, entonces todo lo que conlleva este círculo es esa zona en la cual debería de producirse un rebote. Y digo debería, no tiene por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque una vez perdida podemos caer a la zona de soporte que está en 25.000. Y no pasaría absolutamente nada. Vuelvo a insistir. Y vamos a poner los puntos sobre la siesta porque hay mucho, no voy a decir la palabra, ¿vale? Que se está aprovechando de la ignorancia de mucha gente. Y lo que está haciendo es decir, ya hemos roto la estructura, la estructura de mercado, se quedó el carajo, no podemos. Aquí había un pedazo de distribución terrible. Esperar. Vamos a ver. Porque quiero medir los días. ¡31! ¡31 días de distribución, Dios mío! O sea, en fin. Hay una distribución. Su causa, efecto, hay una caída. ¿Vale? Puede ser mayor o menor, ya veremos hasta dónde llega. Pero no es algo especial. Llevamos tiempo esperando que caiga esa zona, como mínimo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero tampoco vayamos a volver loca la gente, ¿vale? Importante. Si perdiésemos esta zona, sí puede ser una falsa ruptura y luego ir a la alza. O sí podemos ir a la zona de 25. Pero que la zona de 25 es, vamos a verlo en semanal, porque se ve muy bien, es maravilloso. La zona de 25 es estos máximos que hubo aquí. Perdón. Ya me estoy yo rayando. Perdón, es este. Joder, estoy yo con los calones. Es esta zona de mínimo. Es decir, nos apoyamos, ping, y automáticamente pegamos un pepinazo tremendo. La zona de máximos de aquí es la zona de 28, que es la zona de la que entra el círculo. El pajear ponerlo en semanal se queda el círculo muy chiquinino. ¿Vale? Y veníamos diciendo, bueno, pues que si no podemos, estamos yendo y no podemos, pues nos llegamos abajo. Pues vale, guay, fantástico. ¿Estamos preparados para eso? Sí, por supuesto. Recuerda lo que hablábamos el otro día en el webinar de los alumnos. ¿Vale? Ya está. Maravilloso. Ay, Dios mío. Pero que no es, de verdad, no os dejéis que se aprovechen del miedo, ni de la manipulación de las noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Ethereum, por su parte, está haciendo exactamente lo mismo. De momento entra en esta zona de mínimos, la de 1830. Si el mercado sigue así, pues evidentemente la perderá en favor de toda la zona de soporte de los 1750 dólares. El total market cae y la dominancia de Bitcoin, castañazo. Bueno, castañazo, a ver, también cae. Es lo lógico. Es decir, he perdido la zona, testeo, vuelvo a soporte, es lo normal. ¿Dónde está yendo todo este dinerito? Volvemos. Ayer os hacía un vídeo muy interesante y que deberíais de ver. ¿Y qué pasa? Bitcoin cae. ¿Dónde está la pasta? ¿Dónde está la pasta? Yo no digo nada que luego todo se sabe. ¿Vale? Insisto porque luego me dicen que si me guardo las cosas, que si no enseño, que si no digo bla, 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 bla. Lo que pasa es que no estoy atento. Veo solo un vídeo y me creo que ya todo el campo sobregano. Y esto no es así. Eso no funciona así. Nunca ha funcionado así y nunca funcionará así. ¿Vale? Dicho esto, el dólar index sigue a la alza, sigue imparable, sigue a tope. Está en zona de resistencia, lo dicho. La zona de resistencia viene más o menos hasta los 102. Vamos a dejarlo de los 102, ¿vale? Estos apoyos que hay aquí, 102. Luego debería ir a la baja para luego volver a la alza y todo de siempre. Pero está tremendo. Es algo que yo no me lo esperaba tan fuerte, ¿vale? Y menos tan rápido. Por otra parte, Ripple, que me habéis pedido, bueno, pues aquí tenemos que está en la zona del soporte, perfectamente. De momento no hay nada más. Si la pierde, ¿dónde podríamos ir? Y ahora vamos a ver también Bitcoin, ¿dónde podríamos ir? ¿Vale? Pero primero quería hacer el repaso rápido. Bueno, tenemos un impulso. Y este impulso, a la baja, tiene un objetivo. Que está... Aquí. En la zona de 62,5 a 65,5. Vamos a marcarlo como... Te pego, no. Como hacemos siempre. Vale. El objetivo 2 no hace falta marcarlo, evidentemente, porque está en la zona del soporte natural. Tampoco hay que darle muchas vueltas ni ser un erudito para medir eso. Pero sí estas zonas intermedias en las cuales, en un momento dado, puede bajar a buscar liquidez y luego, pam, la encuentra y suba. Entonces, bueno, tenemos esa zona. ¿Qué zonas tenemos en Bitcoin? Pues claro, estamos cayendo, pero ¿cuáles son las zonas? ¿Coinciden las zonas con los soportes? Aunque los soportes yo creo que son clarísimos, pues no tengo ni idea. Pues fijaros, del máximo al mínimo, ¿cuál es el impulso? Vaya, pues la zona TP1 está justo en la zona de... Marcada. Vale. Coincide con el soporte. La TP2 está por encima del soporte, pero está en la zona de 26.249 a 25.791. Una zona muy, muy rica. Y a mí la que me gusta, que ya sabéis que es mi zona favorita, es la zona del TP3, que es esta línea que hay aquí, en la zona de este punto de pivote que hay aquí. Que fue una resistencia, fue un apoyo, falsa ruptura, pérdida y nos fuimos para arriba. Fue un punto fantástico. Pero hay una cosa que creo que es súper importante tener en cuenta y no voy a decir nada más. Entonces, aparte de que acabamos de hacer una medición muy clara, aparte de que tenemos una línea de tendencia muy clara, tenemos un soporte semanal muy claro. ¿Hay alguna otra razón por la cual podamos pensar que esta zona es una zona en la cual va a rebotar Bitcoin? Vamos en un momento a encender el script All in One. Y de momento nos está diciendo que la media de 50 es justo donde está parado el precio. Y que la media de 100 está justo en esa confluencia. TP1. Que en la confluencia del TP2 tenemos la media de 200. Pero para eso tendría que bajar muy rápido, muy muy rápido. ¿Ha funcionado anteriormente la media de 100 como soporte al movimiento? Pues vaya. Y vaya si funcionó. ¿Le correspondería a la media de 100 hacer de soporte en este movimiento? Teoría no, pero tal y como están las cosas, si dan buenas noticias el miércoles, el mercado da el descuento y todo va para arriba, pues sí. Si la cosa va para abajo, será la media de 200 la que podamos utilizar para confluencias dinámicas. Dicho esto, no hay más que decir, punto pelota, a partir de ahí con las cosas que os hemos dicho, cada uno que tome sus propias decisiones porque cada uno es dueño de su dinero, de su futuro y de lo que hace. Así que chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que han de venir y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao.